Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo sin subir vídeos, disculpen una vez más la desaparecida en acción Nunca, nunca es tarde para retomar las cosas que realmente nos gustan hacer En este caso a mí, hacer vídeos para YouTube Uno de mis propósitos para este año 2019 es mantenerme más constante en YouTube Aunque ya como que todo el mundo le dice que YouTube como que pasó de moda Y me gusta, me apasiona, me encanta grabar Y como propósito y meta para este año, quiero mantener constante en subir vídeos Y también aumentar la cantidad de suscriptores El fondo es compartir con ustedes algunas cositas, mi vida, por Instagram Ahí sí que me mantengo siempre más activa Subo recetas porque es algo que me apasiona mucho cocinar Subo ofertas de cosas que veo por ahí Reseñas de algunos productos, cosas de mi hijo Porque las que no saben soy mamá, tengo un hijo de un año, seis meses casi Y ahí me mantengo mucho más activa Así que quiero también empezar a realizar cositas más entretenidas con el maquillaje De a poquito ir adquiriendo productos, hacer reseñas Porque ya, si Dios quiere, este año termino mi carrera Ya ahora en enero doy mi defensa del proyecto Y después ya estaría libre y profesional a la vida Y va a tener la posibilidad de buscar un trabajo Ojalá se dé en lo que estudié Si no, en lo que sea Entonces ahí vamos a tener ingresos Para probar unas cositas de maquillaje Esto que nos gusta a todos ver Entonces, sin ya más tanto hablar Porque me acostumbro mucho a hablar Me ven con esta cara porque quiero grabar mi maquillaje de diario Y también quiero aprovechar de grabar mis favoritos del 2018 A ver si puedo hacerlo Porque ustedes saben, las que son mamás Que cuando se tiene un hijo, todo es más difícil Así que ahora que está durmiendo Voy a aprovechar de grabar mi maquillaje de diario Así que si te interesa saber qué es lo que estoy utilizando Voy a poner un pajarito ahí Quédate conmigo y sigamos viendo Aquí tengo todo el maquillaje que utilizo a diario Bueno, a diario A veces ni siquiera me maquillo Solamente me aplico crema y bloqueador Ahora ya tengo todo listo mi rostro O sea, la crema, lo limpie todo La crema hidratante y el bloqueador Porque es muy importante usar el bloqueador Yo antes no usaba, ahora sí utilizo A veces me aplico base A veces no A veces solo corrector Que yo uso una base de corrector Así que ahora Ah, lo que hago antes sí es utilizar este Que es un primer Que es de Maybelline Esto quiere decir que Esto va antes de tu base O antes de tu corrector Y cada primer tiene una distinta función En este caso este promete Iluminar Que eso sí lo cumple Y difuminar poros Que eso no lo cumple Pero ilumina sí Y yo lo aplico en esta zona Del rostro donde Va iluminado el rostro Aquí un poquito Y lo distribuyo Este me lo regalaron Así que por eso lo utilizo Y me gusta en el sentido Y me gusta en el sentido de que ilumina Pero lo que promete de los poros No lo cumple así que Quiero probar otro primer Así que recomiendenme alguno En los comentarios Que sea bueno, bonito y barato He visto varios por Instagram O de las niñas que sigo Que han recomendado De Essence De Catrice Así que ahí quiero Ver cuál puedo adquirir Para probar Entonces luego que aplico eso Tomo esta base Que es la Infalible Total Cover De L'Oreal En el tono 22 Beige Radiant Beige Y esta base Es súper cubriente Cubritiva No sé la palabra Y yo La uso Solamente en esta parte De aquí Un poquito Y difumino bien Porque No me gusta Las bases Que tienen mucha cobertura Siento mi cara Como La sensación No me gusta Y siento que no necesito Tanta cobertura En mi rostro Bueno tengo Creo que se puede apreciar Que tengo Algunas imperfecciones Pero bueno Yo no No me complico Tanto por eso Entonces aplico aquí Y lo empiezo a difuminar Como a calentar el producto Porque he visto Que eso es Como Un tip bueno Con los productos En crema Y lo aplico Así a toquecitos En esta zona De la ojera Y como A modo de Como en triángulo Invertido Y empiezo a difuminar Con el dedito Y también Aprovecho de aplicar Un poco En el párpado Para emparejarlo Como les estaba contando Estoy a un paso ya De titularme Chiquilla Ha sido un proceso Demasiado No sé cómo explicarlo Ha sido Ustedes saben Las que me siguen De hace años Que No ha sido un proceso fácil Y después fui mamá Casi El último año De terminar Tuve que congelar Y este año No sé Ha sido un año Muy lindo A pesar de Algunos problemas Pero de todo Destaco mucho Este año Porque he aprendido Que soy capaz Como de Todo lo que me proponga Realizar Y que A pesar de que Muchas veces Me he caído Me he sabido levantar De muchas situaciones Y también He conocido gente Muy buena No sé Siento que Ha sido un año De verdad muy bueno Y se me pasó Tan rápido No sé si a ustedes Les pasó lo mismo Que el año Fue increíble Este año Se me pasó volando Y aparte El ver crecer a mi hijo Ha sido una experiencia Súper bonita Ay A pesar Hay veces Que no lo quiero ver Soy súper sincera Con ustedes Porque hoy Les da una pataleta Horrible Al Martín Pero bueno Es parte del proceso Y Miren Estoy usando esta Ahora voy a aplicar base Porque quiero así como Ponerle más Color a la cosa Que esta es Una base Líquida mate De Natura 1 Que es esta Esta trae Protector FPS De 15 Y saben que Mira Dieron hace poco Como un mes Y me ha estado gustando mucho Porque Yo soy de piel Grasa Mixta grasa Y Sobre todo esta zona De acá de la nariz La frente Por aquí Me transpira mucho Y Se ve oleosa Y esta base Matifica súper bien Y no se siente pesada En el rostro Me gusta mucho Con poquito Yo aplico poquito Y lo difumino Y queda Bacán Yo no sé si habrá otra ¿Cómo se puede decir? Otra línea De este tipo De esta Se la voy a acercar Para que la logren ver Agito un poquito Y aplico En Partes de mi rostro Por aquí Un poquito en la nariz Aquí Aquí en las pinillas Y lo difumino Con mis dedos Porque Qué mejor herramienta Para difuminar Que sus manos Es como les decía Igual Que En Instagram Estoy mucho más activa Y subiendo videos A Instagram O sea Instagram Stories Y subo recetas Y las guardo En mi historia Destacada Para que pasen A ver mi Instagram Me sigan A las que les gusta El tema de la cocina Que les gusta Ver recetas Síganme ahí A mí me apasiona Mucho el cocinar Viendo recetas Nuevas Cosas Tus dulces Y una de mis pasiones Es el cocinar Y lo transmito A ustedes A través de ahí Y yo sé que A varias de ustedes Les gusta ver Mi receta Me comentan Y eso Me hace muy feliz Ver el apoyo De ustedes Y todo eso Y Bueno Yo tengo mi cuenta Privada Yo sé que quizás A varias le molesta Eso como de Ay ¿Para qué me pide Que la siga Si tiene su cuenta Privada? Pero es porque Subo cosas De mi hijo Y no me gusta Que todo el mundo Vea O sea Es como ilógico Estoy pidiendo Que me sigan Y digo que todo Pero ciertas personas Que puedan ver Cosas de mi hijo Prefiero evitarlo Y ir seleccionando A la gente Que me sigue Entonces por eso Lo tengo así Entonces Estaba pensando Igual en quizás Sacar Algunas cosas Y dejar Como el Instagram Más Entre comillas Como de De lo que quiero Realizar Que es Esto Del maquillaje De De las reseñas De cosas Entonces no sé Qué hacer Pero mientras Lo tengo así Ya Entonces esto Como Bueno no creo Que lo logren captar Pero el acabado De esta base Es mate mate No No brilla nada La cara O sea Es como el brillo Natural Que da el primer Que apliqué aquí Pero siento Que aplicar polvo Ya sería mucho Pero cuando no Aplico esto Sí sello El corrector Con polvo Y ahora Actualmente Utilizando estos Que son los Matte Fix Powder De Etienne Que son unos polvitos Sueltos Que ya me quedan Piquito Que tienen color Tonos Y me gustan Cómo queda El maquillaje Y luego Lo que hago Es aplicar Bronceador Bronceador Que Estoy usando Este Que está todo Ya mi hijo Me lo botó Y Quebró la tapa Que este Es el Supernatural Sun De Maybelline En el tono 22 True Sun Que me gusta mucho Como este Queda como bronce Da ese aspecto Tostadito El rostro Lo aplico así Con una brochita Y saco el exceso Y lo aplico A toques Por toda esta parte De la frente Acá Por los costados De mi nariz Es como Las partes Que se supone Que naturalmente Te llegaría El sol Y lo aplico A toques Como para No arrastrar La base Se lo vi Estos tips Yo lo aprendo Viendo videos En youtube De varias De mis youtubers Favoritas Que eso Va a estar En el próximo video No sé si voy a subir El otro antes Y este después De todas las youtubers Y las instagramers Que sigo Que No sé Este es un mundo bacán Yo encuentro que Yo Usted Sabe que yo Hace años Que subo videos Y Cada año Se aprenden cosas nuevas De todas las niñas Que son profesionales En esto Y uno Que ama El maquillaje De forma ¿Cómo se puede decir? ¿Cuál es la palabra Que se usa? Es como un hobby O sea Yo amo el maquillaje Pero Es como Ay Se me fue la palabra Autodidacta Creo que se dice Ahora Voy a aplicar Este rubor Que se ve bien rosadito Pero lo aplico A toquecito Que es el rubor compacto Este es de Sison En el tono Creo que es Jotie No sé Pero aplico este Con una brochita Así Un poquito Y saco el exceso Y sonrío Y lo aplico En esta zona Hacia arriba Así También me gusta Aplicar aquí Un poquito En la nariz No sé Es como una manía Que tengo Como comentaba Mi propósito Es mantener Activo El canal De verdad Que deseo mucho Subir videos Y ojalá Aumentar los Suscriptores Sería la raja Sería de verdad Como una meta cumplida Que llevo tantos años Subiendo videos Obviamente La calidad Porque mi cámara Hoy tengo un pelo Espera un poquito Mi cámara No es profesional Y también espero Si trabajo Poder mejorar eso Pero trato de ponerle Todo el empeño No sé Soy cercana O sea Soy así Como ustedes me ven Soy Entonces creo que Eso igual la gente Lo valora Y ahora Vean la parte favorita De muchas Y mía también Que es el iluminador Que como ven No tiene tapa Porque mi hijo También lo botó Y se rompió Y este es Un set Que vende Petricio Que se llama Strobing Iluminador Trae tres tonos Como ven Uno más dorado Uno más rosado Y uno más café Bronceado Y yo mezclo Este Con el cafecito Y queda Hermoso Este set Viene con esta brocha Y sale creo que 5.990 Lo he visto Porque tengo Lo regalado Y me aplico Así Aquí Hacia arriba En forma de Como una C Y es tan bello De verdad Yo Una cosa de que Me estoy adicta Es al iluminador Y si me ven Por la calle Claramente Me van a ver Siempre Así como Un foco Pero no me importa Porque A mí me gusta Y si a mí me gusta Y la gente Opina algo malo No me importa Porque si yo me siento bien Esa es la idea ¿Cierto? No sé Me encanta Como se ve Sobre todo Con el No es por nada Pero las pieles Así como Más trilleñas Como la mía Como que siento Que se ve mucho mejor No sé Percepción propia A veces logra ¡Oh! Si se ve Me encanta Ya Y ahora Mira Si mi maquillaje Siempre es como esto No Sombras Como que De diario No aplico Y En que es por las pestañas Y estoy utilizando Esta máscara Que es la De Colossal Big Shot Que de verdad De verdad Tengo que decir Ha sorprendido Me ha sorprendido Como dice aquí Pero mete volumen Si Lo deja Y me alarga Mucho las pestañas Así que Lo único que cuesta Un mundo Retirarla Tengo que retirar Con aceite de coco Porque El desmaquillante No es suficiente Para retirarla Y Es lo único Malo De las máscaras A prueba de agua Pero Dura todo el día Alarga La volumen Me gustaría también Que me dijeran En los comentarios Que Qué tipo de videos Les gustaría Ver En mi canal Tengo varias ideas Ya Para grabar Pero igual Sería Bacán Que me sugirieran Algo Para grabar ¿Ven la diferencia? Ojalá Las logren Notar ¿Ven la diferencia? Puede ser Como para mantener Reconstante El canal Ahora Para finalizar Todo esto Un labial Obviamente No puede faltar El labial En mi vida Voy a utilizar Este Porque El que salió Y tengo Porque Los otros son mates Y no quiero Aplicarme algo Como muy reseco En los labios Y este Es de Jordana Que lo tengo Así Miren como está El empaque Es el tono Natural 082 Que es Un durazno Y Bien bonito Y este Es de la línea Hidratante Entonces Me gusta Como deja La textura Que deja Los labios Está bonito El color Y quedó Miren Ese iluminador Hermoso Precioso Y eso Pues chicas Ese ha sido El video Del día de hoy Pero de verdad Que les haya gustado Verme otra vez Aquí En su pantalla Y Gracias Para la gente Que siempre Se ha mantenido En mi canal Y me apoya Y me da Mensajes positivos No sé Son bacanes Y espero Sigan ahí Y espero Que tengan Un excelente Año 2019 Que cumplan Todos sus propósitos Pero cumplir Los míos También Siento que Decir que este Sea un año Muy próspero En todos los sentidos Y De mucha enseñanza Que es lo principal Para la vida Y de verdad Muchas gracias Por todo Muchas bendiciones Y las quiero mucho Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!